Dos hermanos piden ayuda para poder cubrir los gastos de quien asumió el rol de madre durante su adolescencia. Esta mujer es su hermana quien además de padecer insuficiencia renal necesita de una prótesis interna en su cadera. En medio de tanto dolor esperan contar con los recursos para darle una mejor calidad de vida. Preste atención. Elsa, a pesar de haberse quedado huérfana y a cargo de sus hermanos, logró salir adelante. Se preparó y tenía todas las ganas de demostrarle a la vida que puede lograrlo. Sin embargo, hace seis años se enteró que tenía insuficiencia renal grado 5. Esto ha consumido poco a poco su vida, al punto que hasta sus huesos se han puesto débiles. Hago este video es por solicitar ayuda, ya que estoy hospitalizada y estoy fracturada en la cadera, en la parte derecha. Pero antes de realizarse esta operación, primero deberán intervenir la de la tiroides. Absolutamente todas sus complicaciones han llegado impulsadas por su enfermedad renal. Entonces al dañarse mi paratiroides, se me carcomieron mis huesos. Yo no tengo papá ni mamá, porque fallecieron, solo tengo mis hermanos. Aunque se encuentra en el hospital Carlos Andrade Marín, en efecto sus hermanos son quienes han tenido que correr con gastos, que para una familia de escasos recursos es difícil conseguir. La verdad que no quisiéramos tampoco hacer ningún tipo de escándalo con nada de esto, ni tampoco generar ningún discordia, problema con el sistema hospitalario, pero hay que decir la verdad, yo el menor y mi hermano el mayor, los únicos que hemos afrentado desde que está mi hermana aquí ya una semana en el hospital, desde una jeringuilla hasta el medicamento más caro que ha sido Tramadol. Es una realidad que se escucha todos los días. Muchas gracias, varias casas de salud tienen escasos unos tantos medicamentos que al final del día tienen que ser cubiertos por los propios ciudadanos. Por día son siquiera 50 dólares, 60, 70 dólares, porque por el dolor de mi hermana, porque en realidad no le pueden hacer la cirugía, porque tienen que coordinar el tema de la tiroides, que le van a operar el hipertiroidismo. Pero, Elsa no sabe que su hermano conversó con nosotros y trató por sus propios medios de hacernos llegar su video con el fin de que la gente pueda ayudarla y no ser una carga para su familia. Para las cirugías igual debemos comprar los insumos y lo de la prótesis están viendo, porque tal vez no me ayuden al 100%, entonces estoy preocupada porque no puedo contar con nadie más. Usted se preguntará, ¿y cuánto puede llegar a costar una prótesis? Es posible que alguna fundación nos ayude a conseguir un poco más barato, porque afuera en el mercado nos han dicho que como es un material específico para que dentro de su cuerpo permanezca por muchos años, podría estar entre 5, 7 mil o hasta 10 mil dólares. Seguro sus hermanos no la dejarán sola. Ellos están siempre ahí, mas el dinero es el que se les va terminando. Son gente humilde, gente agradecida que pudo salir adelante por la valentía de su hermana. Ellos también ruegan por manos amables y generosas que puedan brindarles apoyo. Para todos aquellos que tengan el buen corazón, esa nobleza de ayudarnos, ahora que mi hermana tanto lo necesita, que Dios les pague y Dios les multiplique de verdad ese pequeño grano de arena que puedan hacer por mi hermana. Si usted desea apoyar a esta humilde familia, puede hacerlo con su donación. A la cuenta de ahorros del Banco Pichincha, número 3459-6541-00, a nombre de Carlos Ruperto Palacios Jaya. Si desean mayor información de cómo poder ayudarlos, pueden también comunicarse con John Palacios, al número de teléfono 099-278-5567. Informó Javier Rosero.